¿Qué está pasando esta hora en La Paz? Retomamos el contacto con Víctor Hugo Rojas. Adelante, ¿desde qué zona? Alto Vallehermoso, Héctor, donde se está intentando retirar este vehículo motorizado, un radio táxi que ha caído aproximadamente, son unos 50, 70 metros desde la parte alta de la plataforma que se tiene y ahora se lo está intentando sacar mediante una cuerda y una grúa que está en la parte superior. El vehículo, mira cómo está, está en un ascenso vertical prácticamente, yo digo viendo los destrozos que se han generado en dos viviendas, adicionalmente la distancia y caída que ha tenido este motorizado, de suerte el conductor está vivo, porque hasta donde nosotros hemos llegado para darte un plano más o menos claro, es que ya no hay calle, solamente son gradas por lo empinado de este acceso, ni siquiera es una calle, Héctor. Hasta este punto llega la vía y desde acá prácticamente es una senda por donde se sube de manera muy empinada, es todo eso que ha caído el vehículo. Ahora, desde lo alto se ha lanzado una cuerda, una soga, entiendo, un cable de acero para poder remolcar y si te das cuenta, miras detenidamente y la gente nos acompaña, el vehículo ahora se está moviendo. Se está moviendo, lo están llevando hacia la parte alta, porque hacia abajo no existe calle, existe unas gradas, nosotros hemos tenido que ascender por lo menos unos 100 metros caminando desde la parte baja para llegar hasta este punto. Ahora, lo que se está intentando es sacar el vehículo que tiene ciertos obstáculos, uno, por lo empinado de la vía o del acceso más bien, dos, por los obstáculos que se tiene en lo que es este cerro y tres, también por lo destrozado del motorizado, las ruedas ya no están girando y no hay forma de que se deslice, Héctor. Tenemos las imágenes que le mostraban anteriormente lo que sucedió en la noche cuando de pronto los vecinos estaban asustadísimos por lo que había sucedido. La persona, el conductor de este motorizado, en estado de habilidad, decía una que otra cosa que no era coherente. Y ahora justamente lo que están haciendo los vecinos, la gente que está alrededor, es intentar retirar el vehículo y tratar de hacerlo lo más calmados posible, porque de alguna u otra forma, si esto llega a tener otros problemas, puede tener más consecuencias. ¿A qué me refiero con problemas? Me refiero a que se pueda soltar, Dios no quiere el gancho que esté en la parte superior. Víctor Hugo, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dice la gente que está ahí? Me imagino que también preocupados. Eso es lo que tú apuntabas, ¿no? Que pueda de pronto soltarse o reventarse este cable de acero y el vehículo una vez más caiga en la parte baja. Quienes están ayudando en este momento, que son unas cinco personas, entendemos, son familiares del motorizado, algunos allegados. Los vecinos no están trabajando, hemos intentado tocar alguna puerta, pero están más ocupados en reparar y arreglar también lo que ha sido los daños que se tienen en la vivienda. Siendo que la parte de la vivienda, te lo voy a mostrar un poquito con la cámara, ha quedado también afectada toda esta esquina de la vivienda. Falta muro, se ha dañado una ventana. Tenemos escombros aquí de ladrillos en el piso que estaban debajo del motorizado. Lo propio con una antena que está casi a nuestros pies, estas antenas de televisión que se tienen, igual ha quedado hasta la parte baja. Entendemos que esto estaba en la parte del techo. Imagínate, ha llegado hasta este punto. Entonces, son todos los daños que se han sufrido en esta madrugada. Desde la medianoche prácticamente es que se ha tenido esta eventualidad y que se sigue trabajando hasta este momento, intentando retirar el vehículo. Nosotros también estamos en cierto riesgo porque en cualquier momento podría soltarse ese cable y el motorizado una vez más caer desde donde están intentando sacarlo, Héctor. Dime una cosa, Víctor Hugo. Esta grúa que se ha contratado es de bomberos, es privada, con la gente que está en el lugar, como bien tú dices, con los familiares del conductor. ¿El motorizado? No. Vale, gracias. Te comento lo siguiente, Héctor. Nosotros hemos llegado por la parte baja. Entonces, no hemos podido ver la grúa en realidad. Solamente hemos visto las luces, el motorizado que está a lo alto en la vía. Y nosotros hemos ingresado por la parte baja porque era la parte más accesible para poder ver el motorizado y los destrozos de la vivienda. Entonces, no te podría asegurar. Ahora, sabemos que las grúas que tiene tránsito no tienen la capacidad de este tipo de extracción. Entonces, dudo que sea de alguna institución policial. Debe ser alguna particular, Héctor. Ahora, están intentando con algunos callapos, con algunas maderas, mover el vehículo, mira, para poderlo extraer. Desde que nosotros hemos llegado, al menos han subido unos 20 metros desde donde estaba el vehículo en la parte baja. Y continúan las tareas. Entonces, un poco a fuerza humana, están moviendo el vehículo para que este no tenga obstáculos y pueda salir en la parte alta de lo que es la vía. Así que es toda una tarea. Son cinco personas que se están dando a este trabajo de fuerza que se está haciendo para evitar obstáculos y así recuperar lo que ha quedado de este motorizado que prácticamente está destrozado. No es solamente un embarrancamiento, sino es que ha sufrido vuelcos en el camino mientras venía precipitándose. Y pues, una vez más te lo digo, es suerte. Víctor Hugo, te preguntaba por el tema de la presencia policial por un motivo. Porque en este tipo de hechos, el vehículo debe ir inmediatamente hasta las oficinas de tránsito. No sé si es que están algunos efectivos. De abajo no está. Y como te lo he explicado, en la parte alta no hemos llegado por la accesibilidad de ver el motorizado y los destrozos que ha generado en las viviendas. Seguramente, y si nos dan tiempo, vamos a poder girar para poder llegar a la parte alta, porque hay que ir hasta Pampas, así, para ver la parte donde está la grúa. Muy bien, Víctor Hugo. Entonces, no perdamos más tiempo, por favor. Y vamos de inmediato a la otra parte, a la parte superior, para conocer un poquitito más cuál es el movimiento que está ahí. Porque nos interesa mucho conocer si es que está o no está la policía, porque primero que este es un riesgo. Lo están haciendo los propios familiares de la persona que conducía este motorizado. No según lo que nos han indicado en este reporte. Ahora, unos vecinos tal vez probablemente estén colaborando en medio de todo esto, pero debe ir de inmediato hacia las oficinas de tránsito. Y es la policía la que debe realizar la investigación al momento de realizar la captura, por ejemplo, de este vehículo que ha quedado en esas condiciones, por lo que ya le habíamos contado. En breve, entonces, retomamos el contacto con nuestro periodista 6.42.